Bueno, ahora vean a este hombre que estaba en todo menos cuidando. Ombligo de semana. Pasito, ombligo de semana. ¿Listos para el paso de ombliguito de semana? ¿Cómo me choca a mí? ¿Cómo me choca a mí? El ombligo de semana es el jueves, entiendan. Carlos, no te vemos. ¿Qué tú haces? Porque se me rompió el vestido. O sea, que me quita el piscoso. Se está deshilando. Ay, ay, ay. Eso. Un poco de amonánimo a este cuerpecito, ¿verdad? Pero bueno, ahora vamos a mover cada músculo de nuestro cuerpecito junto a esos que nos hicieron caso, que no le hicieron caso a la advertencia más famosa de la televisión. Muy pegrinoso. Eso, muy pegrinoso. Y empezamos con esta. Por otra parte, en vez de ir a la primaria, una pequeñita cabuna. Y vayamos con Ramar Villegas hasta la Colonia Doctoras aquí en la Ciudad de México. Así es, Uri. Lo que pasa es que ahí dicen que venden unas flautitas que están llenas de... La familia de los espectáculos como nadie se los cuenta. Al solo estilo rojo. De fuego, de caliente. Oigan, está ahí que vuelve porque esto pinta en lo buena suerte, pero en lo ilegal, por supuesto, es un delito. Y son como bien al raros, ¿no? Mi novio pasaba a la gente, o sea, siempre tenía... Con qué gente se involucraba. Pero también era el círculo con el que se rodeaba, y lo vemos en las series de Jenny Rivera y todo, porque era la forma de subsistir. Había gente no tan grata que tenía contacto con ellos y así fue la forma en la que ellas crecieron. Qué bueno que compusieron el camino, ¿no? Claro que sí. Ahora hablemos de mascotas porque hay países muy... Exige el regreso de su dinero si pagó esas clases particulares. Tenemos a un gran danés. Pongan atención. Más adelante, durante un torneo de arte... Jajalpa, allá a la altura del kilómetro 18, en San Pedro, a Tocpa. Me pusieron ahora sí en riesgo a mí. Lamentablemente, hay un accidente, se llevó una vida. Jorge, ya lo ves de Ril, nos cuenta cómo ocurrieron los hechos. Así, Curiel, vamos a ver.